Bueno, estamos aquí con Julia Varela. ¿Qué tal? ¿Cómo es cambiar y pasar a presentar un formato en el prime time de Televisión Española? Bueno, pues ha sido una experiencia y lo está haciendo, una experiencia fascinante, porque como bien ves, el escenario es espectacular, es un equipo multitudinario y además que ha puesto toda la carne en el asador para que salga de verdad un programa que yo creo que hace alusión y homenaje a su nombre, es increíble, de verdad. Hay muchísimo talento, hay muchísima emoción, hay muchas risas, hay entretenimiento para toda la familia y hay música, música en directo en un escenario de Televisión que la echamos tanto de menos. ¿Y cómo ves la energía de trabajar con gente de edades tan dispares, de entornos tan diferentes y con unas raíces y una cultura tan chocante y tan diferente entre sí? Pues fíjate que precisamente yo creo que una de las grandes bazas de dúos increíbles es eso, que hay artistas muy veteranos con artistas jóvenes y que se produce un intercambio generacional, no solo en lo musical, también en lo personal, que es muy enriquecedor. Y vemos artistas junior aprendiendo muchísimo de los veteranos, de los senior, pero es que también a la inversa, vemos artistas senior que de repente adquieren mucho y llegan a puntos en común muy bonitos con los junior. Y aparte de este programa de dúos increíbles, también has sido comentarista muchas veces en Eurovisión Junior y en Eurovisión. No sé si esto va a seguir y vas a seguir comentando Eurovisión Junior o todavía no nos lo puedes decir. Bueno, la verdad es que ya este año sería, bueno, voy a por el décimo, sin contar el de la pandemia, ya casi diez años de comentarista de Eurovisión, que se dice pronto, ¿eh? Una década, que empecé con mi querido José María Iñio y cuando se fue, pues incorporó Toni Aguilar y ahí estamos ambos, hombre, yo espero que siga todo esto adelante, pueda seguir comentando ya, sumando toda esta experiencia, comentando muchas ediciones más de, tanto del de adultos, del junior, de Eurovisión, como el de, vamos, perdón, tanto del de adultos como el junior y me encanta, es un festival que es un poco como este, hay una energía también muy bonita, muy llena de color, aquí pasa en Eurovisión un poco como ocurre aquí en Duos Increíbles, que todo el mundo se quiere llevar bien, que hay algo como muy lúdico y muy de buen rollo, entonces eso, eso es lo que me gusta también de comentar Eurovisión, ¿sí? Al final programas musicales, todo, ¿alguna cosa que haga este programa imprescindible para que nadie en casa se pierda, nada, en el prime time de la uno, este espectáculo y esta...? Vale, ¿me dirijo a ellos o me dirijo a ti? Vale. Tenéis que ver dúos increíbles, para empezar, porque os vais a emocionar, porque vais a vibrar con la música en directo con artistas junior y senior que son espectaculares, porque tenéis una banda de música en directo en el escenario, que eso es un lujazo en la televisión, y porque vais a conocer a los artistas, artistas muy conocidos fuera del escenario, vamos a saber el salseo, el salseo que se produce en el factual, en el backstage, vais a conocer las manías de cada uno, pequeños detalles, experiencias, se van a emocionar, o sea, al artista y a la persona, tenéis que verlo. Pues muchísimas gracias, Julia, un placer. Gracias por ver el video.